Yo soy profesor Enrique García, soy profesor de Historia, soy secretario administrativo de la Comisión de Cultura. ¿Qué es la Comisión de Cultura? No solamente esto, además de las leyes específicas, la Comisión también recibe una serie de iniciativas legislativas de los diputados que tienen que ver con un concepto federal. Fiestas, por ejemplo, que se desarrollan en distintos ámbitos del país y que muchas veces esas fiestas están vistas desde Buenos Aires, con una concepción un poco muy lejana. Pero para la gente de aquel lugar, una fiesta, declarar interés, por ejemplo, una fiesta, tiene una trascendencia singular. Porque por otra parte provoca efectos que tienen que ver con el turismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!